Cuando vayamos al médico, no vayamos a salir, que vamos al médico con un dolor en el dedo, pero salimos con un dolor en el corazón, por lo que tenemos que pagar con estas, Claudia. Muy bien, gracias, buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? Estamos por aquí muy bien, gracias a Dios, con muchísimas expectativas, con muchísimas cosas que nos vas a estar comentando el día de hoy, que esperamos que nuestra gente se conecte para que se informe acerca de los temas de aseguranzas. Cuéntanos, Claudia, ¿qué novedades tenemos el día de hoy en materia de aseguranzas? Seguros, seguros, seguros. Bueno, nomás recuerden todo el mundo que si les están llegando sus recibitos ahorita o los biles de su seguro médico por medio del mercado, que es Obamacare, le están llegando súper altos, es porque usted perdió su ayuda. Y eso lo tiene que arreglar. Eso no hay una escapatoria o se queda con la deuda y finaliza su seguro. No deje de llamar al mercado o a su agente o llámenos a nosotros. No deje de hacer el mandado, como decimos, porque el hecho que usted diga, ah, me están cobrando mil dólares y ya no me van a cobrar más, lo voy a dejar así, a mí no me importa. Es ok si no le importa, a mí es su salud, pero si usted lo deja van a ser tres meses consecutivos que le van a cobrar mil dólares. La deuda va a seguir creciendo y esa deuda a usted no se la va a poder quitar, al menos que apele al mercado y tal vez se la quita. Por favorcito, si ustedes están recibiendo un bill, si usted pagaba 30 dólares y ahora está pagando mil dólares, es porque me le quitaron la ayuda y eso hay que solucionarlo o se va a quedar súper endeudado con la compañía que le está otorgando el seguro. Queremos ahorrarnos dolores de cabeza, recuérdense. Aparte de eso, a las personas que me les están pidiendo documentos, por favor, entréguelos, vengan a la oficina, aunque yo no sea su agente, le podemos asistir. Entregue sus documentos, porque si no, me le van a quitar la ayuda para el mes de mayo y va a pasar el mismo problema. Si usted no ha sometido el ingreso porque no ha hecho su sin contact, no hay problema, pero no se quede quieto, o sea, en la casa haciendo nada no se va a solucionar las cosas. Tiene que buscar ayuda, puede venir a la oficina, tenemos que hacer un ajuste en su información y probablemente podemos ayudarle en ese aspecto también. Ese es en el aspecto de su Obamacare. Recuerden también que para los seguros dentales usted se puede inscribir todo el año, todo, todo el año. So, para eso, si usted necesita un seguro dental, tenga o no tenga documentos, estamos acá para ayudarle. En cuanto a su, a las personas que están cumpliendo 65 años, recuerden que tienen ya su tarjetita de Medicare, no Medicaid, Medicare, que es la tarjetita de cartón que le mandan, que tiene una línea roja y una línea azul. Esa tarjetita es para que usted pueda ir a su doctor. Tiene que escoger un plan, porque si no, no va a tener con qué pagar la medicina. Y aunque hay muchos programas, hay muchas farmacias que probablemente ciertas medicinas se las de gratis, usted todavía va a ser responsable de una cantidad, o hay medicinas que no se las van a cubrir. El Medicare. Por eso es que hay que otorgarles un plan, o venga a la oficina y hablemos. Nada le cuesta. Tal vez se puede encontrar otro beneficio al que usted pueda calificar que va a tener o estar mejor cuidado en su salud. Todas las personas que están cumpliendo 65, o van a cumplir 65, tienen que tener su Medicare, si es que trabajaron los últimos 10 años en los Estados Unidos. So, esa información es muy importante para que no me anden perdiditos y también para que ustedes puedan planificar. Así es, y es bueno siempre estar bien informado, y por eso tenemos aquí con nosotros a Claudia Erazo, quien nos informa todo esto de el Medicare, el Medicaid, y todas estas cosas que debemos hacer para que no nos vayan a quitar la ayuda que nos corresponde por el seguro del Obamacare. Así que usted puede llamar a Claudia Erazo el día de hoy al 770-415-121, 770-415-121. Cuéntanos esto de los seguros dentales que mencionaste hace un momento. Son excelentes compañías, excelentes beneficios. Yo no vendo el seguro dental por medio del mercado, una, porque tienes que tener documentos, dos, porque no me gusta el beneficio. En mi tiempo yo fui manager de una oficina dental, yo estoy súper familiarizada con los que son los beneficios, cómo usarlos y eso. Mi esposo también fue por mucho tiempo manager de una oficina dental de niños, o estamos como que súper, súper empapados en el tema de los beneficios dentales. La compañía que yo les ofrezco a mis clientes es muy conocida, no voy a decir el nombre, pero es súper conocida en los Estados Unidos. Yo puedo ayudarles para que tengan su seguro dental, ya sea acá o en otro estado donde esa compañía exista, y le dan $1,500 dólares para hacerse su trabajo dental. $1,500 resuelve. Ahora bien, acuérdense que no todo es gratis y no todo es fácil, todo tiene su trabajito. No piense que usted cuando pague los primeros $30, $25, $27, depende de lo que le cueste el seguro, al siguiente día ya le va a cubrir, no. Todo va en su orden, porque los Estados Unidos eso tiene, que tiene todo un orden, ¿ok? So, usted coge su seguro dental, lo primero que usted se puede hacer son su radiografía, su chequeo y su limpieza. Y ahí el doctor le va a decir, ay, tienes aquí, tienes allá, tienes que hacerte eso, lo otro y bla, 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 bla. Hay cosas para que usted se las pueda curar o hacer que tiene que tener un tiempo de espera, porque ningún plan en ningún lado le va a pagar un tratamiento de $500 dólares cuando usted solo ha pagado $30 dólares. Claro, claro. Y esas son cosas de la lógica que nosotros también debemos aplicar en nuestros procedimientos, ¿no? Sí, y recordar, bueno, al menos yo, de la manera que se los estoy diciendo, se los explico a mis clientes, porque en Asegúrate con Claudia lo ponemos todo al frente, le ponemos todo en la mesa, para que usted no venga y diga, no me dijeron, no, sí, señor, se le dijo, se le dijo, porque a mí me gusta que mi cliente coja sus productos o sus seguros estando seguro y queriendo agarrarlo. Así es, y por eso ustedes tienen que comentarles el día de hoy. Pueden hacernos sus preguntas a través de nuestro Facebook Live o pueden escribirnos a través del 678-634-8292. 678-634-8292. Nos pueden escribir a través de cualquiera de estos dos medios y ustedes pueden hacer las preguntas que tengan para Claudia Erazo. Recuerden que ustedes pueden asegurarse con Claudia Erazo. Ella es agente certificado y ella tiene la respuesta para una cantidad de preguntas que ustedes tengan. Así que llámenla hoy mismo al 770-415-121-770-415-121-770-415-121. Hacemos una pausa y regresamos conversando con Claudia Erazo de Asegúrate con Claudia. A ver, vamos a hablar con la gente aquí. Ok, ahí nos escuchan. Hola Ruth, nos estás viendo desde Venezuela. Ahí estás viendo desde Venezuela. Bueno, aquí todos tenemos oportunidad de estar asegurados. Este es un país que creo que lo comentaste tú. Vive a base de seguros. Sí. Y de créditos, ¿no? Seguro, crédito. Tú sabes que una de las cosas que aprendí en las clases para sacar la licencia es que las compañías de seguros, como por ejemplo los huracanes que pasan en Florida. So, digamos que yo soy compañía X. Yo te aseguro. Pero esa compañía X está asegurada por medio de otras aseguranzas del gobierno, ¿ok? Ok. O compañías mucho más grandes. Porque en caso que pase un tornado o una catástrofe, ellos tienen cómo cubrir, ellos no tienen que sacar todo de su dinero. So, vengo yo y soy compañía X y le digo a compañía Z, que está más grande que yo, le digo, oh, ¿sabes qué? Yo voy a asegurar 100.000 pólizas en esta área y esta área es fuerte en huracanes. Si a una catástrofe pasa, yo no voy a pagar más de 3 millones. Tú pagas el resto. Y por eso se aseguran. El seguro coge seguros entre seguros y más seguros. Qué interesante, de verdad. Es muy interesante. Es como hay una aseguranza que tiene asegurado a otras personas. Aseguranza. Aseguranza, sí. Eso quiere decir que siempre estamos en base de seguros. Por eso es que yo le enfatizo a mi gente. Informes. La cuestión de los seguros es súper importante. A veces renegamos porque me quitaron 100 dólares a la quincena del Social Security. No importa que le quiten y aparte haga un ahorrito. Deje de comprarse algo que no es tan necesario. Ahorrémonos en otro lado. ¿Sabes que ahora tuve el caso de un cliente y por eso es que me agarró también a tarde? Porque estaba hablando con un señor. Tuvimos que llamar al Social Security e informarnos. Antes de ir a la guerra, uno se prepara. Claro. Yo antes de recomendarte cualquier cosa yo voy a la base de datos que es el Social Security. El cliente me autoriza, yo hablo por el cliente, hago mis preguntas y nos informamos. A ese señor me le están dando 157 dólares al mes de retiro. Ok. Eso no es nada. Sí, eso suena bien. La parte de... Y es interesante. Vamos a regresar al aire. Ok. Y ustedes las preguntas que tengan háganlas ahora mismo. 1010 AM 1010 AM Regreso con ustedes aquí en Vida 1010 AM conversando con Claudia Erazo. Ella es la responsable de que la gente se asegure, que tengan una buena compañía de seguros, que la gente se mantenga segura, que la gente no tenga miedo de tener que pagar un bill. ¿Qué pasa cuando una persona tiene que ir al hospital de urgencia? ¿Cómo hace con el bill? Por ejemplo, a mí me operaron en una oportunidad de una apendicitis en otro país. Yo acababa de bajarme del avión y me tuvieron que llevar al hospital. ¿Pero tú tenías qué? Yo tenía un seguro. Exacto. ¿Y cómo hago si no tengo seguro? Bueno, es un problema. Tú fuiste muy inteligente y compraste un seguro de viaje, que nosotros también podemos ayudar a las personas con eso. La persona que va a viajar a El Salvador, a Colombia, bueno, el colombiano tiene también muy buenos beneficios en su país, pero en cualquier país que vayan a viajar, ustedes compran un seguro antes de subirse a ese avión. Y ese seguro le suple sus necesidades médicas en caso que pasen como te pasó a ti en otros países. Ahora bien, si usted no tiene un seguro médico y está en los Estados Unidos, no tiene documentos, ¿ok? Y tiene una emergencia. Digamos que lo tuvieron que operar de una apendicitis. La operación de una apendicitis depende del hospital. Perdón. Cada hospital tiene su precio. Hay hospitales más económicos que otros. Pero en ese momento yo creo que no da tiempo de ver a qué hospital me voy. Tú te vas a ir al hospital más rápido, ¿ok? Un hospital te está costando veintiocho mil, no más la estadía del hospital. El hospital es como un hotel, es el más caro que hay, ¿ok? Tú entras, te operan y por el cuarto y lo que usan en ese cuarto son alrededor de veintiocho mil dólares. El especialista te manda otro bill, el anestesiólogo te manda otro bill. Las radiografías te mandan otro bill, ¿ok? So, tienes mucha deuda. Estamos hablando alrededor de unos cuarenta mil dólares, si no me equivoco, en total. Lo que haces con ese bill y el hospital, antes que te vayas te va a ofrecer un setenta y cinco, ochenta por ciento, un veinte por ciento, depende del hospital, para que tú pagues la deuda. Si tú no pagas esa deuda, ellos te van a dejar ir, porque legalmente no te pueden negar tratamiento. Pero hay hospitales que te van a demandar. Depende del tiempo. ¿Cuál es el tiempo? No lo sé. Ellos actúan como en el orden que ellos llevan internamente. ¿Y de ahí es de donde vienen las llamadas colecciones médicas? De ahí te llaman las llamadas de colección. Hay otras, los doctores te están llamando, te están mandando recibos, 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 y eso no te lo quitas sino hasta que lo arregles. El hecho de que no tenga papeles no quiere decir de que no puede arreglar. Sí puede arreglar. Hay ciertos hospitales que no me les ayudan a las personas que no tienen documentos. Por eso es bueno informarse. Hay otros hospitales que sí me les ayudan, se puede aplicar para ciertos programas o depende de cuál es su situación para algún tipo de Medicaid. Si es un niño, todo depende de las circunstancias. ¿Ok? No todo es imposible, pero tienen que buscar información. Si usted fue recientemente al hospital y tiene el bill del hospital, llámenos, nosotros le podemos asistir. Si ese bill del hospital se canceló, tú cogiste un 80%, te dijeron paga 500 dólares y te quitas el bill del hospital, ese es un problema porque el bill del hospital te lo quitas, pero el del anestesiólogo, el de la radiología y el de everybody, el de todos los demás que te tocaron, eso no se quita. Ok. Y Claudia, y si una persona no tiene sino el tax ID, ¿cómo puede hacer esa persona para quizás digamos tener una una aseguranza, un seguro de salud, algo con lo que pueda estar más tranquilo de que esas cosas pueden pasar en cualquier momento? Definitivamente se puede, pero depende del cliente, depende de la persona. Si usted no tiene tax ID, hay una compañía que me les otorga beneficio, incluso para los niños, que tengo varios clientes muy inteligentes que los niños no tienen social, no tienen nada y se les ha podido obtener un seguro médico por medio de estas compañías. Lo único es de que todas las compañías, aunque usted lo compre directamente, si usted quiere un servicio completo, ok, usted tiene que ir bajo la ley del Obamacare, pero no por medio del Obamacare. Ok. Quiere decir que tenemos que tener tiempo determinado para hacer las cosas. Si usted está recién llegado y necesita un seguro médico, yo le puedo ayudar, ok, pero si usted tiene ya seis meses acá, no obtuvo su seguro en el Open Enrollment en el tiempo de inscripción, entonces va a haber un poco de problemas y yo tengo que ver qué opciones tenemos, pero sí puede tener un seguro médico. Yo les digo a mis clientes, ¿cuánto usted gasta al mes en su salud? Si mi cliente me dice, no, pues yo solo voy al doctor dos veces al año, es una historia diferente, pero si mi cliente me dice, no, pues yo voy al doctor y estoy gastando por lo menos seiscientos dólares al mes, entonces a usted les conviene tener un seguro completo. Y si usted tiene negocio, recuerde que si usted tiene negocio y su negocio está pagando su seguro médico, eso es una deducción para usted. Beneficio para el empleado, beneficio para el empleador. Así es, y eso es muy importante, así que para todo lo que son aseguranzas, ustedes llamen el día de hoy a Claudia Grasso, ella les tiene la información que ustedes necesitan con respecto a los seguros de salud, los planes de retiro, los seguros de vida, los seguros, bueno, para que todos estemos tranquilos y que podamos tener la tranquilidad de que al momento de cualquier imprevisto nosotros podamos tener nuestro seguro. Hay personas que nos preguntan también, bueno, yo tengo un niño que nació aquí en los Estados Unidos, él tiene su seguro social, pero yo no tengo papeles en este país, él puede tener su seguro y podría calificar por algún plan. Probablemente, todo depende, si él tiene seguro social, tiene residencia, tiene ciudadanía, si el niño no tiene ninguna de esas cosas, también él puede aplicar por medio del Obamacare, depende de cuándo él cogió su seguro social y si no, pues tal vez puede calificar por medio de de Medicaid, depende de las circunstancias. Me puede llamar al 770-415-121 y yo le puedo escudriñar más el caso y darle una mejor respuesta. Te quería mencionar algo, Juan Carlos, en Asegúrate con Claudia, como todos ustedes ya saben, somos un equipo familiar, es una compañía familiar. Me da mucha pena el ver a veces personas de 70 años cuando están recibiendo un mínimo ingreso de parte del Social Security y como esta mañana estábamos hablando con alguien, ¿qué usted piensa hacer? Ya tiene 70 años, con 150 dólares no se resuelve. Por favor, infórmense, información es poder, por hablar no se cobra, vengan a la oficina los que estamos pateando los 40, los que estamos de 50 y los de 60 pues corran, ya no caminen, corran, tienen que averiguar cuáles son sus beneficios. Así es. Nosotros les podemos ayudar y les podemos orientar. Así es, busquen la orientación con una persona experta en esta materia, asegúrate con Claudia. Claudia Erazo tiene la respuesta para ti en todo lo que es la materia de aseguranza. 770-415-121, 770-415-121. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos por la atención. Seguimos con más de nuestra programación aquí en Vida, pero recuerden, Claudia Erazo, 770-415-121, 770-415-121, 770-415-121. Infórmese porque información es poder. Los servicios y ofertas presentados en el pasado segmento no constituyen necesariamente la opinión de K&C Broadcasting. Sus empleados y anuncios